México para mí es un país que sabe la value de familia, de amor, de estar junto. Porque a veces aquí en los Estados Unidos perdimos eso. Estamos trabajando rápido, moviendo eso para acá. Pero la verdad, a veces decimos Mexican Time, ¿no? Yo soy americana, pero yo siempre digo que yo soy mexicana de corazón. No sé, yo fui a México cuando yo tenía como 7 años y después como 2, 3 veces cuando tenía como 13, 14 años. Y me encantaba, me encantaba la comida, me encantaban las personas. Están muy amables y tienen mucho amor por su familia y la verdad, tienen mucho amor por la comida. Empezó en la cocina cuando yo estaba bien chiquitita. Yo recuerdo que mi comida favorita era chorizo. Es la primera comida que yo recuerdo comiendo. Pero encargado de la cocina, empecé, man, pero yo no quiero decir mi edad. Yo tengo como más de 20 años trabajando en esa profesión. So, empecé en los restaurantes cuando yo tenía como 16 años. Yo empecé, yo hice todo. Yo estaba en macera, lavaplatos, los buzzers, yo soy toda. Y era una, una, una restaurante bien chiquita que estaba en mi pueblo donde yo lo creció. Y después yo fui a la universidad y eso es como yo, trabajaron en esos restaurantes de macera. Era un restaurante Tex-Mex. So, yo voy a México como por lo menos una vez por año, a veces dos, tres veces por año. Y me voy a otras partes y yo conozco cocineros allá y los chefs allá y que me enseñan. Como la comida de la Yucatán, por ejemplo, está muy diferente de la comida de Jalisco o de la ciudad de México. Y me encanta la ciudad de México porque tiene de todas las regiones, you know. Porque Oaxaca tiene ese mole negra que, la verdad, tiene un chile especial por ese mole que no se puede encontrar en la frontera. So, me encanta mucho ir a México a conocer la comida, a conocer los lugares. Y yo lo traigo eso conmigo para el restaurante. Yo empecé aquí en enero de 2006 trabajando de las recetas, de toda la cocina, de los menu y todo como vamos a poner los meses, los procedures, todo eso. Y abrimos en agosto de 2006. Abrimos ese restaurante muy grande. En este lugar donde estamos, en Castleberry Hill, la verdad, en 2006 no está muy grande. Era menos. Si sabes que no tenía la Mercedes Benz Stadium, no está bastante cerca como es ahora. Y es, tenemos que enseñar a la gente que ven para acá, no era como personas caminando, que, oh, ese es un restaurante, vamos a, no era así. Y ahora ya se pasó mucho, muchos cambios, muchos cambios con la Mercedes Benz, con la Atlanta United y todos los concertos. Que están acá. Y ese lugar, en Castleberry Hill, ya está creciendo bastante también. Y está, es un poco más fácil para traer a la gente. Mucho tiempo aquí. La verdad, tenemos 13 años acá. Aquí tenemos muchos platos diferentes. Tenemos como el pollo relleno. Eso es mi favorito. Era la primera que yo, yo hice por este restaurante. Y es una pechuga. Entonces, rellenamos con chihuahua cheese y poblano peppers. Y, ven, ponemos en cilantro mashed potatoes. Y tapamos con salsa verde. Está muy rico. Tenemos los camarones alambres, que son camarones grandes, que ponemos en una sugar cane skewer. Y encima de un masa cake con maduros, con tamarindo. Está, está rico. Esos son, esos que me gustan. Esos, la verdad, se pueden ver, mi amor, por la comida, por la cultura, por la familia. Se pueden encantar las enchiladas. Tenemos enchiladas con mole. So, muchos no tienen eso, pero tenemos estas enchiladas y quesadillas. Todo lo que tú querías, la verdad. Ven, vengas a Nomás Cantina. Es un lugar espectacular. La comida yo hago con amor. Y toda la decoración es una fiesta por tus ojos y también tu estómago. ¡Gracias!